Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estoy muy emocionado porque me encuentro ahora mismo en un sitio histórico para cualquier fan de los parques Disney, para cualquier fan de la compañía Disney estamos en California, en la costa oeste de los Estados Unidos estamos en Anaheim, estamos en el Disneyland Resort que fue el primer parque de la historia de los parques Disney que abrió sus puertas en el año 1955, hace 67 años y además hoy aquí pasa una cosa muy importante que por eso hemos venido hoy Sí, como veis, estamos vestidos para la ocasión porque el parque Disneyland celebra su primer Pride además es el primer Pride que se hace aquí en un parque americano y dentro de un parque Disneyland, entonces pues creo que va a ser muy guay y muy especial teníamos que estar aquí, así que aquí estamos Ha sido un poco de casualidad porque teníamos un viaje a la costa oeste programado por supuesto conociendo Disneyland Resort, el parque original que me estoy emocionando ya de que estoy viendo hasta que me entreguen ahí pero dio la casualidad de que un par de meses antes de nuestro viaje anunciasen que iban a hacer una fiesta del Pride aquí en Disneyland Resort la primera vez y teníamos que estar Sí, la verdad es que el plan era otro pero lo modificamos totalmente para estar esta noche aquí así que vamos a empezar por todo lo alto Así que bueno, venid con nosotros a descubrir cómo es el Disneyland Resort en la fiesta del Pride y para ver por supuesto que es lo más heavy nuestra reacción entrando por primera vez al Disneyland Resort, el parque original que creó el mismísimo Walt Disney Estamos dentro Bueno, pues ya estamos dentro del parque todavía no hemos cruzado por la estación de tren para llegar a Town Square pero tenemos el Laniard que me lo voy a poner yo traía uno del Pride de París pero me voy a poner el de la fiesta, ¿no? y el plano importante siempre la guía de todo lo que hay en una fiesta de este tipo porque lógicamente tenemos encuentros con personajes especiales snacks y comida especial tenemos cabalgatas, juegos artificiales tenemos alguna aparición de algunos personajes también que van a hacer algo creo que aquí en la estación de tren y muchas cosas también tenemos foto oportunities también tenemos y un montón de color y arco iris en el Disneyland Resort es que es muy fuerte que nuestra primera vez en el primer parque Disney del mundo sea una fiesta del Pride o sea, esto estaba hecho para nosotros vamos a entrar porque ahora quiero que nos grabemos la imagen que yo tanto ganas tenía de vivir alguna vez que era nuestra reacción entrando por primera vez a este parque tan especial sí es cierto que en este vídeo no vamos a contar muchos detalles de la historia del parque ni curiosidades vamos a sentarnos un poco en el Pride pero van a llegar pues 4 o 5 vídeos más de este viaje en el que sí que vamos a profundizar y visitar y bloquear todo el Disneyland Resort así que venga bueno pues ahora sí pasamos por debajo del puente Jesús no sabe si reír o llorar y estamos entrando oh my god en el Disneyland Resort que bonita la entrada estamos dentro que es tan bonito y tan diferente y tantos árboles grandes igual la estación de bomberos y quiero ver la estación de bomberos creo que es Mickey es Mickey es Mickey vestido de pie de aniversario ¿dónde está la estación de bomberos? y diréis ¿para qué buscar la estación de bomberos? ¡ay! está allí está allí que bonito es ¿pero has visto que bonito es Jesús? es muy bonita muy cuqui es que es muy bonito pero que diferente es muy chiquitito mira que diferente pero veis así Mickey Mickey I love you Mickey que guapo que guapo vestido del pie de aniversario me encanta no hay cola vamos a ponerlo ¿qué? no hay nadie oh my god mira el baby bueno lo primero que hemos hecho en la fiesta del Pride de Disneyland ha sido ir a conocer a uno de mis ilustradores favoritos que hoy firmaba aquí en Disneyana que creo que es esta tienda que tengo aquí de obras de arte Disney y bueno no había mucho para elegir de las obras de él la verdad se me ha dado un poco de pena pero hemos elegido esta postal de Mickey con diferentes outfits que están todos relacionados con el Disneyland Resort por ejemplo está Mickey de Cowboy Mickey de Halloween Mickey de Año Lunar Chino bueno Mickey de Navidad y todo ¿no? y nos la ha firmado aquí abajo Hierro Maruyama que está hoy firmando aquí desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche muy bien muy bien bien de verte ¿cómo estás hoy? estamos aquí de España ¿oh, de verdad? es nuestra primera vez en el Disneyland Resort bienvenido 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 es muy diferente Disneyland Paris la verdad no tiene nada que ver pero tiene un encanto especial pero es que no tiene nada que ver ni con Disneyland Paris ni con Magic Kingdom de Disney World o sea es como no sé lo que pasa es que estamos ahora mismo un poco como en shock porque es la primera vez que entramos estamos un poquito nerviosos no sabemos para dónde estoy muy en shock porque he visto a Mickey y a Minnie que están allá atrás del 100 aniversario y aquí estoy viendo no sé no sé es que no sé dónde mirar estoy flipando ¡ah! ¡Mira! el apartamento de Wall ¡ah, mira! ¡Qué chido! ¡Hostia! es que hay una historia que no la quiero adelantar mucho pero Wall se construyó aquí dentro mientras que hacía el parque un apartamento para descansar por las noches y cuando estaba trabajando aquí en el parque pues subirse arriba a descansar y ese apartamento a día de hoy que está justamente ahora mismo en frente mía tiene una lámpara encendida que significaba en su momento que Wall estaba en el parque pero no me lo imaginaba y me lo imaginaba en Main Street yo me lo imaginaba aquí atrás fíjate me lo imaginaba aquí atrás me lo imaginaba en Main Street ahí está como aparte bueno pues el apartamento sigue lógicamente ahí y la lámpara de Wall siempre está encendida en homenaje a Wall Disney y en homenaje a que su espíritu sigue aquí tantos años después de su muerte ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! y nosotros en este viaje vamos a entrar a ver el apartamento pero ese será en otro capítulo hoy venimos al Parque sí, vamos al Parque es que es muy difícil centrarse en el Parque estando aquí por primera vez porque yo lo quiero ver todo hay que focalizarse y ir directo a lo que nos confierne confierne se dice sí a lo que nos confierne no sé si se dice pero da igual venga vamos a entrar al parque ya ahora a Main Street y vamos a ver el castillo que no lo he visto todavía a ver aquí el castillo también es el castillo de la Bella Durmiente ¿vale? pero es un castillo mucho más pequeñito que el de París a ver que lo vean mi cara por primera vez que bonito es muy de cuento de hadas es súper pequeño ay pero para nada se ve muy desentonado no, no desentona nada pero me hace gracia porque son más grandes los árboles que el castillo ¿sabes? y en París al revés en París es el castillo súper grande y los árboles muy pequeños que de gente ay que sur esto está empitao pero la gente está sabiendo si te das son los que se van de las fiestas no se ve el castillo es tan chico que no se ve es tan chico que no se ve el castillo lo tapamos al Disney ay que chico es es muy chico veníamos diciendo por alentar al parque ¿no? es como se parece pero no mira como donde está el que se corre pero no ay mira donde está el Plaza Garden pero no es como que te recuerda muchísimo a los parques que los conocemos pero no tiene nada que ver yo tengo que decir que la está toda Parne de aquí delante del castillo queda muy guay porque es como Wall mirando si si porque aunque no lo parezca detrás del Parne detrás de Wall y Miki está el castillo de la vida durmiente que es muy chiquitito pero bueno bueno estamos ahora en la Plaza del Castillo que es que es una cucada todo lleno de florecitas de árboles a mi una de las cosas que más me están llamando la atención son los árboles porque claro se nota que estos árboles tienen ya casi 70 años y son unos árboles pues muy prominentes entonces esto le da al parque un aspecto de parque antiguo porque claro estos árboles tan grandes es imposible que estén en un parque más reciente y luego pues todo el ambiente las lucecitas el olor a la palomita es que es una maravilla la verdad si quieres que te diga estamos living estamos living me ha encantado y vamos a andar primero por el castillo vamos a cruzar el puente vamos a entrar en Fantasyland lo primero que vamos a hacer ¿no? venga bueno tengo que decir algo me siento muy afortunado de poder grabar aquí estas palabras estas imágenes todavía yo lo sabía que iba a pasar hoy que estamos en el parque pero estamos en modo flipando porque es la primera vez que estamos aquí y no puedo hacer como el que se conoce esto ya y como el que va solamente al parque porque es que es la primera vez que estamos aquí y estoy flipando con lo único que es el castillo de cerca los colores que tiene lo cookie que es estoy flipando en colores me está pareciendo un reino de verdad de cuentos de hadas en tamaño miniatura super cookie tantos detalles estoy flipando 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 para asistirle a la fiesta del Pride en Disneyland California tuvimos que comprar un ticket especial que nos costó 139 dólares ya que esta fiesta se celebra fuera del horario habitual del parque con este ticket podíamos acceder al parque desde las 6 de la tarde aunque la fiesta privada no comenzaba hasta las 9 y terminaba a la 1 de la madrugada la fiesta del Pride incluía un colorido desfile festivo donde los personajes Disney iban vestidos con atuendos especiales en Tomorrowland se celebró la Ohana Dance Party donde un DJ pinchaba mientras Stitch animaba a todos a bailar y el Pride Night Dance Club cobró vida cerca de Frontierland y que mejor forma de comenzar la fiesta del Pride que de una manera tan emocionante como con los fuegos artificiales del castillo de Disneyland se llamaba Welcome Fireworks y nos ha dado la bienvenida a esta fiesta con momentos muy bonitos sobre todo cuando se ha puesto todo el castillo con la bandera del arco iris y ha sonado canciones así como muy emblemáticas ha sido la primera vez que hemos visto un espectáculo de fuegos artificiales en este castillo y es decir que al ser tan pequeños los fuegos artificiales yo creo que cobran aún más protagonismo porque realmente son los que hacen espectacular el show así que los hemos visto súper cerca porque nos hemos venido como que 45 minutos antes para estar cerquita y la verdad que ha sido muy emocionante la gente súper entregada dándolo todo y la verdad que se vive en un ambiente de fiesta súper chulo hay proyecciones de la bandera del arco iris en todos los edificios de Main Street y la verdad que hay un ambientazo o sea increíble además de esto hubo puntos para hacerse fotos con divertidos fondos fotográficos y con personajes Disney así como muchas atacciones abiertas como la Haunted Mansion Indiana Jones Big Thunder Mountain Oh my goodness so diva like a diva so nice to meet you tonight you look amazing a lot of colors a lot of colors yeah with my ears thank you we can take a picture together Jesús va a contar una cosa porque está muy contento que va a conocer uno de sus personajes favoritos Disney de Frozen y además un personaje muy raro de verlo bueno vamos a conocer y por último no podían faltar una selección de postres y snacks especialmente creadas para esta fiesta bueno estaba buscando el precio pero no la encuentro la verdad esta es la camiseta del Pride la de la fiesta de Disneyland After Dark Pride Night que es del poco Merchand exclusivo que hemos encontrado de la fiesta no obstante hay una colección muy muy grande de Merchand del Pride una colección del Pride enorme que es parecida que podéis encontrar en Shop Disney pero aquí hay más cosas todavía de las que hay en Shop Disney y nada pues o sea una maravilla esta tienda estamos en el Emporium de Disneyland Resort increíble o sea no os podéis imaginar lo chulo que es y lo grande que es y lo bonito y vamos a seguir viendo a ver si picamos algo porque me enamoro por todo lo que veo mira mira que vaso madre mía mira que vaso más cookie por favor bueno hemos pedido un snack del Pride de los Koji que ven ya que están todos agotados Dani es un croissant con peperoni y una como una sopa de tomate me ha costado 10 dólares vamos a probar a ver qué tal bueno es un croissant y está muy bueno está calentito tiene queso y también tiene peperoni y te trae como una salsa de tomate que yo eso nunca lo he visto para mojar y comer imagino que será para mojar que buena ¿qué hacemos aquí sentar la cera? pues estamos esperando por fin a la pared del Pride que sale en 15 minutos ha salido dos veces de la primera vez salido cerca de Itemol Wall hizo todo este recorrido y se recogió junto a la plaza Town Square y ahora hace el sentido contrario sale el grado de Town Square ahora todo bien es frío el castillo y volverá para Farms y Lampara a acabar en Itemol Wall la verdad es que estamos así naranja verde azules porque Main Street está muy bonito lo han puesto del Pride y la verdad es que Tine Lampari aprende porque esto es una pasada la verdad que ilumina y Main Street es muy chulo la verdad y es que se ve un montón de guay con la bandera del orgullo en todas las cachadas se ve maravilloso por ese motivo hemos elegido Main Street para ver la cabalgata porque queríamos verla aquí con la iluminación y es una pasada es como un mapping en todas las fachadas de Main Street chulísimo con la iluminación delitos con la iluminación alta de La Films con la iluminación ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nada, se acabó la fiesta del Pride. La verdad que es una locura por muchas razones. La primera, porque venimos directamente desde España. El jet lag ya nos está matando. Estoy muerto, no, lo siguiente. Y es que hemos dormido en el avión, pues, por lo menos ocho horas. Pero estoy reventadísimo. Bueno, a ver, he de decir que lo que más me ha gustado y lo mejor que me lo he pasado ha sido con los personajes, porque hemos encontrado personajes de todo tipo y de un montón. Me ha sorprendido mucho Mulan con Mushu, pero Mulan vestida como de guerrera. Me ha sorprendido un montón. Sí, pero hemos visto a Maléfica, hemos visto a Evil Queen. A Cruella. Hemos visto a Cruella. Y al final, el único beat que hemos hecho en realidad ha sido con Carabelle. A ver, tenemos que elegir un clásico. Todos no podíamos hacerlo, porque si no se nos iba la noche entera en colas de personajes clásicos. Mickey y Minnie siempre tenían una hora y pico de cola cada vez que íbamos y la verdad que preferíamos ver la cabalgata, ver los pequeños espectáculos, ver los recuerdos iniciales antes de la foto con Minnie. Y con Mickey me ha dado mucha pena, pero bueno, lo hemos visto bailar. Así que optamos por la cola de Carabelle, que fueron un poquito, fueron como unos 15 minutos o 10 minutos. Y la verdad que muy bien. Me ha encantado la cabalgata, el ambiente, las fiestas. La verdad es que es muy guay que el Parque Disneyland tenga una fiesta como esta, que los edificios estén vestidos del arco híbrido y los personajes despidiendo el show ya ha sido lo mejor. La verdad es que nos hubiera gustado hoy haber disfrutado el parque con mucha más fuerza, con mucha más intensidad, pero traíamos las baterías de nuestro cuerpo, las traíamos a un 25%. Además, os digo una cosa. No es el mejor día para conocer un parque de nuevas, una fiesta, porque hay mucha programación, poco tiempo y mucha gente. Claro, no sabíamos dónde estaban las cosas. Todo muy oscuro, todo muy apagado. O sea, claro, es de noche, ¿no? Entonces, es verdad que ha sido un poco caos, pero yo me lo he pasado muy bien. Me ha encantado venir. Ha sido una primera toma de contacto con el parque brutal. No hemos montado en ninguna atracción y eso que estaban casi todas abiertas. Y con cinco minutos. Y estaban todas con casi cinco minutos de cola. Para este tipo de fiestas, nuestro consejo es que intentéis llegar lo antes posible y os organicéis previamente de cuáles son vuestras prioridades en cuanto a las experiencias exclusivas de la fiesta que queréis disfrutar. Nosotros optamos por los espectáculos y los personajes Disney y lógicamente, en tan poco tiempo, fue imposible ver todo lo que la fiesta nos ofrecía. Pero sin duda, lo disfrutamos intensamente. Este solo fue el primer día de nuestro viaje por la costa oeste de los Estados Unidos donde visitamos la histórica Ruta 66, el Gran Cañón del Colorado, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco o el Parque Nacional de las Secoyas y que podréis ir viendo día a día en los vídeos que vamos a estar subiendo a Instagram y a TikTok. Pero como sabemos que lo que más os gustan son los parques temáticos no os preocupéis porque aquí en nuestro canal de YouTube seguiremos subiendo cada semana más vídeos de nuestra experiencia visitando el Disneyland Resort y Universal Hollywood Studios. Ah, y no se me puedo olvidar darle las gracias a todos los miembros Infinity de More Magic por seguir aquí apoyando nuestro contenido. Lois, Hannah Clay, Jessica Torrado, Javier Hernández, Carmen Pérez Benito y Chaso, Cristina Dibujos, Irene Gil, Bea Vaca, Ruth Rivera, Inés Mateo, Clara Begué, Joan Garboix, Matute Bruno, Beatriz Gordillo, Maddalena Enríquez, Sheila en Wonderland, Caro and the Frog, Isidro Melissa, Maria G, José Luis y Miriam, Corzo, Juan y Mónica, Víctor Millán, Mariolas Family, Ana y Oliver, Joaquín y Sara, Jessica Castilla, Ricardo Muñoz, María Ángeles de Huelva, David Caru, Blanca Castillo, Escelu, Susana MG, José Miguel, Teresa Bueno, Alex Miera, Alba Navas, Isiar Álvarez, María López, Lorena Emanel, Joel Poblador, Pab, Berta Paisa, Mar Castilla, Carlos Juárez, Manu López, Soli y Cristian, Iris Pareja, Cristina Suárez y César Alejandro. A todos ellos, muchísimas gracias. Buenos días desde el Gran Cañón del Colorado, en el South Ring, la anilla sur del Gran Cañón del Colorado, donde hemos madrugado a las 4 y media de la mañana. Para ver el amanecer, que es a las 5 y cuarto. Estamos llegando al Mother Point, uno de los muchos miradores que tiene este parque nacional. Guau, mira, ya se me ha encontrado algo. Hemos visto en tiernos. Lo que pasa es que estaba muy escuro y no se podía grabar. Dios. Pero qué guay. Dios. Dios.